Fue el 4 de mayo de 2020 en el contexto de la pandemia de COVID, en el municipio de Isla Huacán de los Membrillos, cuando al menos 10 policías hicieron la detención de Giovanni López, un joven de 30 años de edad que se dedicaba a la albañilería. Los hechos acontecieron afuera de su domicilio, esto debido a que, como informaron las autoridades, no estaba haciendo uso de cubrebocas y mostraba una actitud agresiva. Giovanni fue sometido y fuertemente golpeado, de modo que sus familiares pudieron documentar estos sucesos mientras trataban de impedir el maltrato. Su liberación se esperaba el día 5 de mayo en la cárcel municipal, dado que su falta había sido únicamente administrativa. Sin embargo, se informó a sus familiares que Giovanni había sido hospitalizado y se les notificó que había fallecido a causa de un traumatismo cráneo encefálico. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco determinó que se trató de una ejecución extrajudicial. A raíz de esto, se generaron diversas manifestaciones ciudadanas exigiendo justicia por el caso. Aunque en su momento tres elementos fueron detenidos por esto, identificados como el entonces comisario José Manuel N., la oficial María Elizabeth N. y el oficial Francisco N. Al menos dos de ellos fueron liberados al no acreditarles el delito de tortura. Este jueves 11 de abril fue detenido en Torreón Héctor Eliab N., una expolicía municipal acusado también del homicidio calificado y abuso de autoridad en contra de Giovanni López. Con información de Gabriela Pasamonte, Quiero TV.